Propiedad privada. Véngase para acá. A este lado. Propiedad pública. Vamos a ir. Muchos hemos sido víctimas de alguna suerte de personas que se apropian del espacio público para provecho personal. Y bueno, lo hacen con dos incentivos. Bueno, con dos motivos. Uno es apropiarse para usufructuar el espacio. Y el otro lo hacen debido a que son violentos y son agresivos. Por eso muchas veces se salen con la suya, ¿no? Cuando alguien le reclama se ponen locos. Y lo que hace poder Antigandalle es formar brigadas de vecinos para ir a quitar estas cosas que obstruyen la vía pública y lo hacemos en grupo para ir protegidos y documentando el trabajo para que quede testimonio y incornación con las autoridades. El tamaño es impropiedad. El quité es el límite.